¿Qué es la corrupción? Y además también hay otro aspecto que hay que considerar que es la educación, para que en la misma educación los que reciben esa educación ya van fomentando sus valores humanos fundamentales, éticos. Y aprovecho esta oportunidad para expresarle a las víctimas mi sentimiento de pesar justamente por eso. Y también aquella gente que es violenta, los que crean estas tragedias, tendrían que tener una visión que considere también algo a largo plazo, es decir, un interés a mayor largo plazo.